Y tenemos también tres tanques públicos, la cual nos ha ayudado para... A veces cuando las bombas se los arruinan, pues los tanques públicos, gracias a Dios, se mantienen. Entonces ahí va la mayor parte a correr a través de agua. Aquí tenemos una cantidad de usuarios de 3,020 usuarios. Pero tenemos 2,500 personas que están directamente en la red del servicio que la presta. La otra parte está en Yenacántaros. Nosotros lo llamamos NITNIC, que es otro comité que lo está manejando, que no es municipal, pero también nos ayuda. No todos llegan y les podemos llegar a ese servicio, pero hay una parte que lo está trabajando de esa forma. No le llega a su casa, claro, pero tiene una pilita, un chorrito seca a la mano para que lleguen a traerlo.